Buenas noches con el alcohol, la sal, la sal del alcohol, no a la sal que baja y baja, la sal baja y se ve como cita abajo. La sal que se tiene alcalde. Trabajo de la Paz Sí, lo quiero. Yo me lo meto súper duro para que ya sea de vacaciones. Yo me lo meto así en cada uno y por favor. Sí. ¿No fue? A mí me llamó Lidia y le dijo, Nora, yo no, Lidia, yo le mandé un papel. No, no, yo ya acabo de salir de la oficina. Me dijiste que haya mejor. Yo acabo de salir de la oficina y no dejé un hombre grabado en tu vida. No teníamos que hacer nada por la merecita. Por eso yo le dije a Lidia, no nos hacemos a la cabeza, lo importante. Es que para mí lo importante era que lo recogieran. Porque lo grave es que Lidia me dice que nadie se debe dar cuenta de eso. No te pierdas nada. lo que te da encontrando antes por lo menos, no te pierdas así. Te pierdas la pena. Por fin. No te pierdas tuya. No te pierdas. No te pierdas. Es un güzel. No te pierdas la pena. Bueno, con este recorrido que hicimos en el transporte vacío de la ciudad, ahorita ya estamos ya en el suelo, en la calle Quinta, y vamos a grabar desde el puente. Bueno, estamos en el recorrido por la calle Quinta, desde Santa Librada, en el sistema de transporte masivo de la ciudad, y ya estamos en tierra. Cristo Rey Alfonso, San Antonio, y las tres cruces. Recorridos de Siloé City TV, de Siloé TV en YouTube, Siloé Visible en el FEMO. Acá es la hermosa capital del departamento del Valle del Pauca. Cristo Rey Alfonso, la iglesia de San Antonio, y esta es la calle Quinta, antiguo camino de la ciudad.